Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Quiste que sea tarde y sin querer me partenlo Antes de que se le salta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más se le mató, voy a acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, no le soy tan lindo Que cuando soy yo está bien, vaya vuelto a nacer No hace tiempo que no agarro a nadie de la mano No hace tiempo que no envío a ti y yo te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Ay, vaya locura, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu hijo en la calle yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame, no le soy tan lindo Que cuando soy yo está bien, vaya vuelto a nacer Y solo mírame, no le soy tan lindo Que cuando soy yo está bien, vaya vuelto a nacer Tu y yo, tu y yo, tu y yo Tu y yo, tu y yo, tu y yo, tu y yo, tu y yo Ok DJ Davies